Hola que tal, soy Alejo y bienvenidos a JMusic Stereo El día de hoy vamos a estar reaccionando a la nueva canción del grupo MyZoneBee llamado Masquerade Para los que no saben MyZoneBee es un grupo... Ay coño esto tiene telaraña, ya va Para los que no saben MyZoneBee es un grupo creado por el rapero Ken de 390 No sé muy bien como decir su nombre en japonés, sorry Formado por ex participantes de Produce 101 Japan Season 2 Es decir la temporada 2 de Produce 101 Japan para los que no saben inglés Ando un poco tarde pero bueno, mejor tarde que nunca, así que bueno Vamos a comenzar a verlo ahora Ok Ok, un sonido más o menos hip hop moderno Bien No conozco a todos los miembros, solo unos pocos Tekoe, este si se quien es Ah pero no se quitará la máscara Al fin Vas a llegar Tekoe Ahí estás Miyoshi Shoyan Bien Ese color de pelo a Shoyan le encanta Ok, la coreografía me recuerda a una de Morning Musume pero no me acuerdo cuál Ok, vas a llegar, has mejorado mucho en canto, me agrada Ok, aquí debe de haber un solo de rap intenso Ok, esto no me lo esperaba Take off your mask Take off your mask Bien Ok, el coro es lo que me está encantando más de esto Y el asteric del video muy bueno Lo que yo esperaría de una canción de esta la verdad Pero, sí, me gustó mucho La verdad Como muchos ya saben el hip hop no es mi género favorito Pero esta canción me gustó lo cual es raro O sea, hay canciones de J-pop que tienen estilo hip hop que me encantan Como Do It Now the Morning Musume Lemonade de Stones You and I de Stones también Y otros más Yo creo que esta canción forma parte de ese grupo de excepciones Pero bueno El video muy bueno, la verdad El estilo Dark les encaja la perfección Y, sí De verdad, siento mucho entusiasmo por lo que MySonyB nos traiga en el futuro Pero bueno Solo el tiempo lo dirá Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video para que llegue a otras personas Y bueno, nos veremos en la próxima reacción o video reacción Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina